Los premios ya marcan la diferencia entre un certamen y otro. Pensá que el campeón de la Sudamericana, por consagrarse, se lleva 6 millones de dólares. El de la Libertadores, 23 millones de dólares. O sea, ya los premios marcan, por eso los mejores en cada liga se van a la Libertadores. Es un 25% nada más. Prácticamente. Mirá, por la fase de grupos de Libertadores, los equipos que juegan la fase de grupos de Libertadores se aseguran 6 millones de dólares. Más los triunfos. Más los premios extras que hay por victorias. Son algo así como 300 mil. 300 mil, 350 mil. Lo tengo ahí anotado, pero un poco más de 300 mil dólares. Esos 6 millones equivalen al campeón de la Sudamericana. Bueno, o sea, pensemos la diferencia. Sí, 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 enorme, enorme. Bueno, acá hay algo que no es menor. Recordemos que de la Libertadores, los terceros de grupo pueden continuar con competencia internacional en la Sudamericana, jugando los play-offs de octavos antes los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana. Acá los que se han eliminado son los cuartos. Los cuartos son los que quedan afuera. Hasta fines de mayo tenemos fase de grupos, después tenemos la Copa América y en agosto aparecemos con octavos. Finales de julio se juegan los play-offs de octavos. Para después emparejar. Y ahí se empareja todo de vuelta hasta la final. 23 de noviembre Sudamericana, 30 de noviembre Libertadores. Entonces, recordemos que la Libertadores, la final será en Buenos Aires. Sudamericana todavía no está definida la sede. Bueno, acá Talleres, Marce, lo vemos en el grupo B. San Pablo, Barcelona de Guayaquil y Cobresal. ¿Qué es Cobresal en El Salvador? Cobresal en El Salvador es un campo minero, así. Es un campo minero chiquitito. De hecho, no sé si debe haber más de dos semáforos para que entiendas. Y el hotel es un hotel lindo, coqueto, pero construido con los containers. Sí. Bueno, sí. Ahora está muy de moda. Está tres claras. Antes era una necesidad. Está a 300 kilómetros al norte o hacia adentro de Copiapó. Ah, conozco si suena. Yo por el cátar me recorrí todo eso. Bueno, claro, es verdad. Es cerquita de donde sucedió el tema de los mineros. Cerca de Calama, más o menos. No, de Calama está un poco más lejos. Bueno, la mayoría de los que están allí viven justamente de los principales trabajos. Sí, de la mina, exactamente. Gremio, Estudiantes, Díaz Trongues y Guachipato. Este es el grupo del equipo de Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez y Guachipato lo dirige Sanguinetti. Ah, está. Pero había salido campeón con Álvarez, ¿o no? Salió campeón con Álvarez, Álvarez está nudo de Chile. Claro. Me voy con el resto de los argentinos. San Lorenzo tiene un grupo complicado. Terrible, tres campeones. Palmeiras, el siempre complicado independiente del base. La altura de Quito, además. Además. Además, la altura de Quito. No es algo menor ir a la altura de Quito y Liverpool de Uruguay. Es el campeón, recordémoslo. Pero San Lorenzo, que no atraviesa su mejor momento futbolístico, es una realidad. Cuando ve este grupo y le tocó el brasileño, le tocó Independiente del Valle con altura. Y además es un muy buen equipo Independiente del Valle y Liverpool. Central, el equipo de Miguel Ángel Ruso, que ayer estaba en el sorteo, Miguel, le tocó el brasileño que nadie quería del Bombo 2, que es Atlético Mineiro, Caracas y Peñarol. No está pasando un buen momento Peñarol, pero la historia juega mucho, ¿no? Sí. Y Central es un equipo de local y otro de visitante. Hoy hacemos, o sea, argentinos, Rosario Central, va por esta pantalla. Lindo partido, por esta. Va por esta pantalla porque no tenemos nadie, porque va a estar el señor Marcelo de China con Mariano Klos. Hermoso partido, ¿eh? Lindo partido, porque argentinos se pueden poner primero. River, River le tocó un grupo accesible. Libertad de Paraguay. A ver. No viaja en un brasileño. Todos son difíciles los partidos, es una realidad, pero en el análisis es un clavo favorito. No tiene brasileños y no tiene viajes muy complicados a Tachira. Uno tiene altura. Libertad de Paraguay, Deportivo Tachira en Venezuela y Nacional de Uruguay. Insistimos, después veremos cómo se resuelve, por ahora los vuelos desde Argentina a Venezuela están cerrados. Veremos qué hace Conmebol para ayudar en este sentido. River tiene partido amistoso por Star Plus. Marcelo Espina va a estar el día viernes haciéndose un partido amistoso. Y para eso ahora tenemos a Florcita, además de para hablar del grupo de Libertadores. ¿Cómo va, Flor? ¿Qué pasa en River? Buen día, Ali. ¿Cómo va? Sí, a ver, la realidad es que las sensaciones son buenas con respecto a lo que ha sido el sorteo de la Copa Libertadores. Pero más allá de eso y de que hubo un puño apretado aquí, sin menospreciar obviamente a los rivales. Se está pensando en el viernes. Hay muchos jugadores ausentes. Echeverry, Solari se fueron con la Sub-23. Paulo Díaz, Armani y Fonseca con las selecciones mayores. Así que va a poder utilizar de Michelis aquellos futbolistas que no están teniendo tantos minutos. Así que va a ser importante el partido del día viernes. Mañana vuelven a las prácticas ya pensando en el viaje a Mendoza. Ahora vamos a charlar. Están buenos estos partidos para probar. Y más ahora, Marce, que empieza el verdadero recambio. Sí, y que van a necesitar, los que juegan copas van a necesitar a todos en la rotación. Porque viene una acumulación de partidos importante en poco tiempo. Sí, todo concentrado en ocho semanas. Y además, hablábamos ayer, Ali, el que llega a la instancia final del torneo local, va a terminar el torneo local y enseguida arranca el siguiente torneo. A la semana. A la semana, por eso mismo. Termina la Copa de la Liga y a la semana empieza el torneo de la Liga. Exactamente. Porque después tenemos un parate de un poco más de un mes por la Copa Argentina. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Como sucede en cada inicio de temporada, la Copa Libertadores es el gran objetivo de River. Y más allá de no descuidar el certamen local y de apuntar los cañones a todos los frentes, el prestigio deportivo y el premio económico que ofrece el torneo continental están por encima de todos los demás. Así lo entienden los futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes y los hinchas del más grande. Después del sorteo de la fase de grupos que se realizó en la sede de la Conmebol, el mundo River expresó cierto conformismo por los rivales que deberá enfrentar. Al menos esto en la lectura previa, porque no deberemos encarar viajes muy largos, a excepción del deportivo Táchira. Pero bueno, de todas formas, tampoco jugaremos en la altura. Sobre todo esto, Enzo hizo un análisis de lo que se viene para River en la Copa Libertadores y estableció cuál es la exigencia y el objetivo. Esto es lo que decía, River tiene que jugarla bien a esta Copa, tiene que llegar hasta las instancias finales. Hay que tomar la experiencia de la Copa pasada para crecer en esta edición. Así que bueno, más allá de todo lo que dejó el sorteo de la Copa Libertadores, Francescoli también se refirió a varias situaciones contractuales que mantiene ocupada la dirigencia y la secretaría técnica. Una de ellas es el vínculo de Franco Armani, que tiene fecha de vencimiento para el próximo 31 de diciembre de 2024. Esto es lo que decía, refiriéndose a esta situación. Franco Mastantuono está cerca de renovar, entre hoy y mañana se firmará. Y también queremos renovarle a Franco Armani. Así que de esta manera el uruguayo asegura que están de lleno metidos en la planificación y el armado del plantel para encarar todo lo que se viene. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal. Y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.